Música 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 Bueno, estamos de regreso después de los auspiciadores tenemos nuevamente un chef de calidad internacional, quiero felicitar a Oliver, muchas gracias la gente sabe que nos ha escrito mucho nos ha escrito mucho por digamos, por tu capacidad por tu conocimiento como chef les ha gustado tu entretención como lo estás haciendo que te ha parecido a ti todo el programa o los programas que hemos hecho muy buena experiencia, soy feliz de estar con usted y de aprender un poquito mi conocimiento de cocina perfecto, o sea, entregar el conocimiento que Oliver nos está dando sin esconder nada, todos los tips todas las cositas, bueno, estamos en el campo estamos en un lugar que está cerca de San Felipe Santa María alrededor ya, esta es la zona del sector Los Molles de San Felipe bonito el ambiente estamos en un lugar campestre con un bonito día un buen sol que nos está ayudando a que esto resulte bien así que, ¿qué nos vas a ofrecer hoy día, Olivia? mira, Moïse ¿sabes cómo es la receta de la panqueque? mira, la panqueque lo hacen todos mi abuela, mi tío, todo pero yo no sé entonces, tú vas a aprender porque yo soy de la cocina lo que es dulce o lo que sea ah, pero esto se puede hacer dulce ensalado, ¿cómo? sí, la panqueque se puede hacer dulce o salada todo depende de lo que tú quieras comer bueno, hagámoslo al gusto de que como la quieres preparar pero lo importante es culpar en la masa, ¿qué es lo que es? exactamente hoy vamos a hacer dulce ya, perfecto entonces, necesitas, mira una, doscientos cincuenta gramos de harina ya tres huevos medio litro de leche ya un poquito de aceite un poquito de aceite nada más entonces vamos a empezar con los huevos ponemos los tres ups a batir ya oye, y esto lleva aparte de eso lleva la masa no lleva nada más nada más nada más y la harina es con polvo de hornear sin polvo de hornear ¿cómo es? se puede hacer con los dos yo utilizo generalmente polvo de hornear ah, utiliza polvo de hornear perfecto entonces, ¿tú ves? sí hace grumos así eso se debe mezclar hasta que todo eso disparece ¿tú ves? y un momento de bien mezclar va a disparecer todo eso medio litro de leche toda la leche perfecto medio litro entero ahora para irte preguntando también para que la casa sepan la cantidad que te puede salir de esto ¿cuántos generalmente? entonces con medio litro de leche hace una 20 panqueques 20-22 ah, 20-22 sí bueno, la receta también para los que no saben yo siempre me han hecho panqueques lo he probado con mermelada con miel con manjar ¿no es cierto? me gusta lo que más me gusta a mí es con manjar lo he probado con espinacas hoy tenemos marmelada de melón damasco mola vamos a hacer con dulce después a mí me gustó también la panqueque que está salada cuando tú haces una bechamel una salsa bechamel al lado tú puedes hacer ramón champiñón lo mezclas con una salsa bechamel y tú lo pongas dentro de la panqueque ya y para eso la masa no tiene que llevar sal en este caso tú pones un poquito de sal y para esto no no porque voy a hacer dulce ya ok hoy vamos a hacer más dulce que salado vamos entonces preparando bueno acá en Chile también se come mucho esto bueno esto en Francia en China en todo el mundo se hacen los panqueques o no o cambia de nombre tú que tú dices en Francia le decimos crepe y crepe y crepe y acá panqueque y panqueque que son un poquito más gorditas que la crepe la crepe es mucho más más delgada ya eso y la masa ¿cuándo tiempo la dejas? bueno eso ahora viene tiene que dejarla reposar ahora viene inmediatamente entonces es el secreto vamos mira una vez que está listo que está bien mezclado tú debes el mejor el secreto es de la reposar una dos horas o sea de la de la de la en el refri al cubierto con un plastic film dos horas en el refri entonces dice Oliver porque yo soy el traductor también porque estuve en Francia en la avenida Francia ya creo que allá en Valparaíso dice que hay que dejarlo por lo menos reposar unas dos horas en el refrigerador en la nevera ¿no es cierto? y luego de las dos horas se procede después de las dos horas que está en el refri pues está bien seguro que no queda nada de globo a mí me gustó pasar la masa de la panqueca en el chino bueno se ve que no está sin reposo y se ven todavía los grumos sí es importante para que sepan lo que no sabíamos como yo que hay que hacer dejar reposar dos horas aproximadamente ahora 100 más si lo dejas de un día para otro mejor mejor perfecto acá tenemos uno que hizo ayer y que reposó casi toda la noche o sea esto ya está preparado Oliver trajo uno que lo hizo ayer en la noche en el refrigerador y ahora ya lo vamos a ocupar para no estar esperando usted sabe que el tiempo en la televisión un poquito restringido exactamente mira una vez que está bien reposada cero grumo bien liquida cero grumo acá también he olvidado de decir que se pone un poquito de mantequilla un poquito de aceite igual la masa ya o sea en ese ahí le echamos un poquito de mantequilla derretida derretida y un poquito de aceite de oliva pero muy una gotita no de oliva ah no de oliva no porque el aceite de oliva va a estar muy fuerte de sabor se dan cuenta que Oliver me cambia las reglas porque siempre me dice que él usa puro aceite de oliva ahora dice que no perfecto ah ya esta vez yo tomo aceite normal bien pues si así son la forma la técnica de poder hacer las cosas de la cocina y todo lo que hacemos nosotros también en el caso mío tenemos que seguir ya las reglas que hay que exactamente vamos a ir a calentar pero una consulta pero una consulta le compraste galo ¿cierto? si esta vez si ah ya porque no hiciste pasar un chascarro mira funciona si funciona funciona a lo buen chileno pongo la mano así que si lo chileno quiera hacer eso nunca tan gallego oye entonces una pizca de aceite en la masa ya después acá yo tengo también un poquito de aceite con un pincel del normal de maravilla exactamente y se ponga un poquito en la saterna un poquito nada más que la saterna debe estar bien caliente bien caliente ok yo voy a hacer la primera y después tú vas a hacer un poquito de panqueque ¿te sientes lo hacer? yo por supuesto si no es difícil no es difícil no ahora me la poner a cocinar no bueno hay que ponerme a cocinar yo como siempre pero no es importante aprender e ir haciendo las cosas entretenido con la familia con los hijos que a los más chicos les gusta bueno con la superstición de de los adultos cuando quieran cocinar uno les va indicando ¿no es cierto? eso se puede hacer con los niños lo hago con mi hija todo el tiempo hago panqueque a la casa por mi hija con tu hija ella ahora empieza a tener el movimiento por hacer saltar la panqueca ah ya lo que voy a hacer la crepa y que ya tiene tu hija cinco años seis seis entonces me gusta cuando es bien caliente igual porque la panqueque se debe se desir directamente y es muy rápido de hacer una panqueca a la sotera perfecto entonces ya ahora esperando que se caliente bien el aceite y tú le echas así como una pizquita para ver cómo está o no? generalmente esta cantidad un cucharón perfecto un poquito más un cucharón el cucharón es más chico sí un cucharón francés la de la cocer un poquito yo tengo un palo de madera lo recomiendo por no utilizar una espátula de fielo porque va a rayar la saterna y una buena saterna de panqueca yo prefiero no utilizar eso yo prefiero no utilizar el fielo por eso que utilizo un palito un palito y eso este palito me cierro solo tú ves cuando va a estar bien un poquito más por hacer los bordes ya por sacar los bordes de la panqueca cuánto dura esto más o menos este proceso un minuto dos minutos que está listo uno minuto mira está casi listo ya sí un poquito más van a necesitar de ahí el plato para echarlo una vez exactamente después le ponemos acá ya ya originalmente la primera se pega ya estamos con problemas pero espero que ya el sartén ya va a estar más caliente así que no se va cuando le falta todavía un poco ¿no? eso va a estar bien bueno yo puedo pasar sin rayar la la sartén sin rayar la sartén entonces y le vas a dar la vuelta ¿no? generalmente voy a hacer la primera como eso y después hacemos la vuelta que es más espectacular ya ya está está casi lista ya o no? una minuto más ya en total entonces son como cinco minutos una panqueca yo diría una minuto y medio de cada lado ah ya entonces pero una vez que ya se atenta bien caliente ya más rápido exacto más rápido perfecto mucho más rápido mira perfecto y cada vez tienes que pasar un poquito no lo hago cada vez pero mi sartén se pega un poquito ya pero se ve bien el primero a pesar de que tú dices que se pega vamos a ir al segundo te podría estos panqueques dejarlos así sin hacerle nada y después no una vez y así y así prepararlo y dejarlo preparado marmelada ya pero como las tortillas estas mexicanas no está lista sí pero tú las puedes guardar así sin hacer o se pone la masa fea después mejor para dejarlos preparados sí no 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 es importante porque uno no sabe si ya mañana sigo haciendo lo que me quedó no es mejor prepararlo y lo guardas preparado cuando hago mucho panqueque yo le congelo se congelo muy bien la panqueca eso es lo que estás preguntando porque se puede guardar se puede guardar la masa hecha entonces se puede congelar es otro punto importante porque yo realmente te ha ya comiste dos, tres, cuatro y no lo quieres preparar más se guarda la masa se puede congelar en el refri o si tú lo quieres la guardar por más tiempo en el congelador perfecto y tú cuando has hecho qué más les gusta por ejemplo se puede presentar como una el panqueque con sal con esto de salsas especiales lo hacen como entrada ¿cómo lo sirve? una crema bechamel una salsa bechamel la salsa blanca que usted la llama la salsa bechamel y tú puedes también incorporar blanco de huevo montado como eso se puede hacer una panqueque suflé que cuando tú la pones en el horno se sube que es muy buena igual se hace en varios restaurantes ya con el segundo no sé qué moda parece que va más rápido sí obviamente la salsa terno está un poquito más calentita eso siempre sale buen olor en todo lo que se cocina aunque estemos al aire libre acá con esta vista hermosa campo todo verde así en nuestro valle la concagua hermoso sí no es como la campiña francesa o sí no es el mismo estilo no tenemos la cordillera de los andes nosotros tenemos cordillera hermosa eso es algo que me gustó de la región entonces vean la próxima tú bueno intenta no pero darlo vuelto ya una entera una entera eso es la mía voy a la comer yo vamos bien vamos bien porque uno cada uno debe hacer su panqueque si quiere comer la panqueque claro bueno los camarógrafos Carlitos y Rodrigo y Julio que están ahí atrás no van a tener panqueque y después es lo que les gusta a los niños sí jugar entretenerse eso y esto lo haces en familia con tu hija y de repente uno cuando como por el clima cuando hace frío o en cualquier momento del año no la panqueque porque nosotros acá tenemos las sopa y pillas que generalmente es por el invierno por el temporada no es cierto o los casones rotos los icarones son hechos para el invierno panqueque se hace por mardi gras generalmente hay un día de la panqueque el mardi gras es generalmente en febrero cuando hay el carnaval ya perfecto ya sí se llama mardi gras bueno ya todos los sacanón el día completo el día el churrasco el día el panqueque bien ponerme todo cambio no no le pongo aceite un poquito de aceite bueno un poquito capaz que le quite la pega eso está bien un cuchelón entero y después muy rápida ponelo entero de una vez de una vez ya después tú haces la vuelta como eso perfecto de la que se coce un poquito el cuchelón de una vez de una sola vez y después muy rápida muy rápidamente moverlo exactamente por rellenar bien la panqueque espero que se coce un poquito después me voy a hacer por la orilla ahí eso tú le ves cuando empieza estamos listos no es cierto voy a ver si la puedo haber vuelto ¿no? vale casi 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 es que está como espere déjame déjame no me la vas a ganar eso 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 muy bien entonces si no me está bien está bien y ahora se podía adherar ponela ahora para la otra ya mira que interesante ¿ves? ahora entonces otro lo otro importante que no puedes lo echas de una lo empiezas a hacer pero si te tocan el timbre y te buscan tienes que dejar que suene el timbre nomás porque no puedes dejar de hacerlo no no puedes apagar y después volver no cuando tú se hagan panqueque tú quedas en frente de tu cocina y tú terminas la panqueque se comienza y se termina así cortar voy al baño no es una preparación tú no puedes dejar una panqueque se quema se quema el tío claro obvio una cosa lógica así que ahora ya que tenemos varios podríamos ahora hacer la segunda parte de rellenar eso ¿qué tú quieres? hacer me gusta la mora la que dice yo la vamos a hacer con mermelada de mora es muy bueno que rico en realidad la única mermelada que me gusta es la de mora ¿eh? dicha mel sí la de mora y ojalá fuera de mora silvestre esta que sale en el campo a la orilla de los ríos de los esteros yo conozco un lugar en la quinta región por eso no tan lejos al lado de san francisco hay un río que pasó y todo el tiempo mora acá mucha gente se paga con la auto a recortar mora acá muy rica muy rica esa mora para este tipo de mermeladas especiales así que ahora empecemos con el relleno termina esa nomás y bueno yo creo que tú ya llevas mucho tiempo acá ya sabes nuestra costumbre cultura ¿qué más te ha gustado aparte de los porotos las cazuelas de esta repostería lo que es dulce porque también puede ser dulce o salado qué más te gusta del dulce chileno del dulce chileno aparte de la mora que es silvestre la verdad soy mucho más poste de francés la crème brûlée el profiterol los éclairs yo no como tanto poste de chileno ya descuente cortado entonces vamos a comerciarle porque no sirve quiere decir que le gusta o no sí pero no sé que tengo que tengo en cabeza por lo menos por lo menos honesto porque lo poste de chileno son bien fuentes sí ya bueno por lo menos honesto en comparación de un pari brest de una profiterol de los choux de los éclairs de la crème brûlée ¿conocen todo eso por un poste? aquí tenemos la chantilly la chantilly la chantilly la chantilly la mermelada ¿cuánto es la otra? los chicharrones para el paramosadé ¿tiene dos? uno que me gustó uno ¿está con chicharrones? no le chassado ah le chassado viste le chassado la leche nevada hay restaurantes la leche nevada existe en todos los países sí pero pero no como la chilena la leche nevada nosotros llamamos eso les iles flotantes no pero aquí está en Chile leche nevada se no hay así que aquí te quedas con lo que teníamos pero no hay mucho no hay mucho hay restaurantes que tienen yo conozco restaurantes muy buenos un saludo especial a la gente del restaurante La Ruca que ellos tienen una estos postres chilenos son muy ricos un saludo a toda la familia a Figueroa y al al que ya no está pero un gran hombre don Ricardo que le rellenar un par obvio se continúe pero rellenemos si rellenemos con yo tengo con los niños si rellenas una tú comes con la cantidad que le echas también pues después todo depende del gusto de cada uno a mí igual me gusta como te digo la mermelada de mora y más esto con manjar generalmente yo con manjar de leche ah ya listo listo y algunos le ponen helado después un chantilly un helado alado helado todo eso perfecto ya y con otra mermeladita para que quede listo y preparado para que nos sirvamos de postre bueno se aprendió hoy día hacer algo muy simple muy sencillo todos los niños aman a los niños les encanta hacer esto así que especialmente la que tienes una hija les encanta cocinar y ella le encanta con una pasta negra tartina ya perfecto bueno es importante detenerse haciendo cosas ricas sabrosas el panqueque déjame ver si está lista la masa permiso el panqueque con los niños todos todos les gustan no conozco niños que no les gustan este es un postre simple no es difícil de hacer rápido y no es caro no es caro por nada medio litro de leche tres huevos 250 gr entonces la situación está complicada así que para que ahorremos en la casa ok exactamente hay muchos ahora matrimonios jóvenes hombres solteros que les gusta cocinarse no es cierto es bueno hacer esto darse un gusto de repente así que Oliver yo te quiero agradecer por este rato nuevamente de compartir tu tiempo tu experiencia como chef internacional de Francia Tailandia Hong Kong Japón de todos lados y te viniste al Valle de la Konkawa así que quiero dar las gracias y bueno una vez más sigan escribiendo nos estamos viendo muchas gracias a todos que lo pasen bien chau Hong Kong Japón nunca chau Desde el año 2003, el Centro Médico CEDENT no ha dejado de crecer y modernizarse para ofrecer una excelente atención a todos los habitantes del Valle de la Concagua. La comodidad, seguridad y tecnología se han unido para ofrecer las especialidades de odontología, kinesiología, oftalmología, obstetricia, psicología y medicina general. Centro Médico CEDENT. Agenda tu hora desde www.cedent.cl